Como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural y del Programa de Agricultura Familiar, el ministro de Agricultura Mario Méndez Montenegro participó en la clausura de un diplomado de extensión rural promovido por Counter Park International y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El objetivo es renovar las capacidades técnicas de los extensionistas mediante la implementación de capacitaciones estratégicas y tecnológicas. Agradezco a Counter Park International y a la Universidad de San Carlos por esta iniciativa. Con una familia que salga de la pobreza y sea capaz de producir sus alimentos, gracias al acompañamiento y asistencia técnica de estos extensionistas, es suficiente para decir misión cumplida. El propósito de nuestro proyecto es precisamente fortalecer el Sistema de Extensión Rural, lo que es el fortalecimiento institucional y facilitar un sistema de extensión fuerte y que pueda contribuir a la dinámica del desarrollo rural en nuestro territorio y en nuestro país. Nosotros somos convencidos de que el extensionismo rural va a ser la clave para avanzar en los procesos de desarrollo rural en el país y mejor si la entidad del Estado, que es la rectora de este proceso, como es el Ministerio, cuenta con personal capacitado. Los extensionistas del MAGA consideran que esta iniciativa perfeccionará su trabajo y contribuirá a la labor de servir con responsabilidad y a promover el desarrollo agropecuario de todo el país. Sí, agradezco al Ministerio de Agricultura por la oportunidad que me ha dado de poder ampliar mis conocimientos para poder trabajar con el desarrollo agropecuario rural de mi municipio. Al implementar estas acciones, el MAGA proporciona las bases teóricas y herramientas prácticas para extensionistas y profesionales, con el fin de cooperar exitosamente en el desarrollo y ejecución de programas de formación agrícola.